Cambiamos de información, ¿qué es lo que ocurre en la Ciudad del Alto? Los trabajadores en salud se encuentran en emergencia en el Hospital Holandés de la constante falta de insumos, de medicamentos, de equipos y la protesta es contra la Alcaldía. ¡Queremos insumos para el hospital! ¡Queremos insumos para el hospital! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! El personal médico, nosotros no tenemos de muchos beneficios quisiéramos ser insertados a la Ley General del Trabajo como cualquier otro trabajador pero lamentablemente no tenemos estos beneficios y por eso es nuestro reclamo y vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias queremos que la población se sume a esta lucha porque es también para ellos lo que estamos pidiendo es mejor infraestructura que al hospital no le falte toda la medicación los insumos, los equipos que se lo merece la población La situación se agudiza más este hospital pues tiene entre un 70-80% del personal que es a contrato son dos a tres meses que no se le está pagando llegamos más o menos a un promedio de 50-60 pacientes entonces hay días, hay meses en que está vacío porque no tenemos las condiciones no hay placas de rayos X no está funcionando la terapia intensiva no tenemos algunos insumos como ventiladores y neonatos entonces nosotros transferimos a los pacientes no están en nuestro hospital cuando no tenemos insumos para alimentación los pacientes no pueden recibir ningún tiempo de comida porque no tenemos proveedores que tengan dinero para poder venir e invertir ya que no les pagan les deben de años y lamentablemente no puede solucionar nuestra administradora y en este caso nuestra alcaldesa Sí, para mi hija que va a esperar pero no hay esa atención está ya de nueve meses ¿y cómo voy a hacer? La señora Chapetón no está cumpliendo con sus deberes más directo, no está cumpliendo es ya una diligencia para todos los médicos todo lo que no les está pagando cuatro meses no puede ser ya a nosotros nos perjudica de plano nosotros tenemos reabs la, ¿cómo se dice? lo que uno se enferma no espera cualquier santo se puede morir mi hija o mi nieto y nosotros desde las cuatro de la mañana hemos venido a hacer fila para sacar ficha yo me tengo que comprar de la calle la mayoría de los insumos aquí nos dan diclofenaco, complejo eso nomás nos ponen de inyección no hay nada más lo demás tenemos que comprarnos de la calle Sí, estoy esperando para que le atiendan a mi tío está muy mal pero ahora no dicen que no nos van a atender venimos desde tan temprano y mira, para nada yo pienso, como la señora Chapetón se hizo cargo de la alcaldía debería agarrar y pagarles puntual porque a ningún personal de la alcaldía les paga puntual siempre de tres meses, dos meses les hace esperar mucho y mira la gente cómo va a trabajar sin sueldo sin nada tienen que comer tienen familia yo quisiera que la alcaldesa por lo menos les pague puntual y así los médicos y todos los que trabajan ahí trabajarían con ganas yo pienso gracias 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 gracias